¡Muy buenas guachopinos! ¿Cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenidos un día más al resumen de los mundiales. Ayer se jugó el partido de Samsung Galaxy contra Cloud9 en los cuartos de final. Si no te quieres hacer spoiler, está a tiempo de pausar el vídeo y largarte. Si quieres saber lo que pasó, quédate aquí que yo te lo cuento. Y la verdad, pues lo que pasó se resume con la foto de este amable señor. El calvo de Brazers. Sí, Samsung Galaxy le hizo porno de todas las maneras posibles e imaginables a Cloud9. Se los pelaron brutalmente. La primera partida de hecho no llegó ni a durar 30 minutos. Y bueno, la siguiente partida llegaron a durar casi 40 minutos sin llegar a los 40. La segunda partida de hecho estaba muy equilibrada, pero aquí podéis ver un poquito más atrás como una buena teamfight por parte de los Samsung Galaxy pues se convierte en la destrucción de Cloud9. Ve ahí, no bien que entran con SQN con esa Oriana. Y bueno, estaba Cloud9 haciéndolo bien y a partir de esa teamfight pues Samsung Galaxy dijo la partida para mí. Y la tercera partida pues la verdad que Samsung Galaxy empezó desde el principio dominando, dando caña y Cloud9 como que no tuvo muchas oportunidades. Aún resumen muy corto porque es que la verdad no hay nada que destacar. De hecho hay algo negativo que es que el público, aparte de que no era demasiado pasional, abuchearon incluso a los coreanos al principio en algunas partidas, pero después sí es verdad que acabaron felicitándolos cuando ganaron la partida, ¿no? Ganaron al final la eliminatoria. Pero Cloud9 pues es un equipo que no hizo nada, la verdad no peleó. La segunda partida pareció que podían haber hecho algo más, pero la verdad no hubo ningún momento en el que parecía que se pudiesen llevar la eliminatoria. Hoy tenemos a partir de las 12 de la noche hora española, todos los partidos de cuartos son a las 12 de la noche hora española, tenemos el SK Telecom contra Royal Never Give Up, una reedición más o menos de la final del Mundial de la temporada 3, que enfrentó a esos dos equipos con victoria de SK Telecom. Después, pasado mañana, perdón, tendremos Rock Tiger contra Edward Gaming y pasado mañana tendremos H2K contra Album Non Luna. Ya sabéis, los rusos, maquinotes los rusos. Y bueno, por mi parte, nada más. Ha sido un resumen muy rapidito que, como os digo, se puede resumir en el calvo de Braiser porque, como lo de Cloud9, o sea, fue triste, fue muy triste lo que le dieron. Y, por mi parte, como os digo, nos vemos en el siguiente vidrio. No olvidéis, dejad vuestro like, suscribíos, pasádselo a vuestros colegas y pata vuestro.